La cuestión de equidad y género favoreció, en este caso, a mi persona. Sin embargo, quiero decirles que Wenceslao es un gran amigo, es una persona que nos está brindando todo el apoyo, es una persona clave. Para mí es muy importante que la gente de Nogales me apoye. Necesitamos el segundo distrito. Yo me quedo en Nogales, yo voy empezando en Nogales, yo ya no me voy de Nogales. Obviamente vamos a estar bajando a los demás municipios, pero mi estabilidad ahorita se queda aquí en Nogales, mi presencia está aquí con mi gente.